Hicimos un muy buen partido ante un gran rival, fue muy parejo, creo que típico de Liguilla y los dos apostamos a ganar y bueno, salió un empate que sigue abierta la serie, se va a definir en nuestra cancha, ante nuestra gente, en nuestro estadio y bueno, Andrés se está recuperando, vamos a ver mañana como amanece porque hoy trabajo fuerte y bueno, vamos a esperar a mañana a ver cómo respondió, cómo responde del entrenamiento de hoy, que fue ya más exigente y sabremos algo más, si ya puede estar para el siguiente partido. Buenas noches. Buenas noches. Tiene que venir de atrás para rescatar un empate con un golazo de frigencia, pero un empate con un poco en tanto, por lo que le da la tabla general, con un empate que sale de los Sí, sí, yo creo que hay que respetar al rival y entender que hizo un muy buen partido, tiene muy buenos jugadores que son difíciles de marcar, principalmente en ofensiva y que no es nada fácil enfrentar ese tipo de partidos en este estadio. Creo que es un buen resultado, como digo, si la serie sigue abierta, nosotros tenemos que hacer un gran partido el domingo, que si Dios quiere, con el apoyo de nuestra gente, vamos a salir adelante y vamos a seguir avanzando si Dios quiere. Buenas noches. Por acá fue el modelo de Special Sports. ¿Hubo algo en específico que no le gustó de su equipo hoy, también lo que quizás en el entorno, desde la llave se le pone como favorito a ti? Siempre hay algo que mejorar, no es que no me haya gustado, siempre hay algo que mejorar y cuando tú tienes un delantero o dos delanteros como los que tiene Puebla hoy, es muy difícil poder marcar, entonces hoy de repente concedimos en los goles que realizaron el centro y después de repente nos faltó la marca ahí, pero es normal porque realmente es muy difícil de marcar a Martínez y Samir y Diego hicieron una gran labor, pero siempre tiene una de gol y hoy aprovechó las que tuvo y bueno, eso es, son cosas que siempre se puede mejorar y que son, lo intentamos trabajar en este periodo, pero la realidad es que es difícil de poderlo contrarrestar, pero bueno, nosotros también pusimos lo nuestro, yo estoy muy contento y reafirmo lo que hicimos nosotros, sin duda, como te digo, cosas para mejorar, por supuesto que siempre van a haber.